Bogotá ha cambiado mucho. Por ejemplo, ahora me gusta que vivimos en una sociedad en la que se respetan las ideas de los otros. Ya no se juzga por raza, condición social o identidad sexual. Bogotá defiende a las víctimas de la violencia en los centros de dignificar y respeta los derechos de las personas LGBTI. Esto es lo que me gusta de Bogotá Humana. Alcantía Mayor. Bogotá Humana.